Damos seguimiento a una familia de cuatro miembros que están denunciando cómo fueron heridos de varias estocadas y ellos acusan supuestamente a tres individuos. Veamos. Señor, explíquenos qué fue lo que le pasó. ¿Cuál fue la situación que se presentó? Yo estaba en mi casa, había llegado de mi trabajo. El esposo mío estaba encima de la casa arreglando un cín. Yo soy el esposo. Y vinieron esos dos tipos, los dos hermanos, me forcejearon y me dieron un batazo ahí y me dieron un puyón aquí. Me puyaron ahí. Y tenía un dinero que lo había cobrado ayer, cuatro mil pesos, también me lo llevaron. Porque forcejando conmigo se me perdió el dinero y es ahí que yo le he hecho la culpa. ¿Dónde fue eso? Allá en mi casa. Ellos fueron a mi misma casa. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Los solares. ¿A qué hora? A las cuatro de la tarde. ¿Cuál es el nombre de ellos? Es Saulo y el otro se llama Manuel. Dicio. Dicio. Ok. Hermano, veo que te ha golpeado la cabeza. Explícame. Ah, sí. Eso era que yo estaba ayer en mi casa con la esposa mía y a golpear a la esposa mía lo que yo estaba arriba del cín ayer. Entonces ellos me fajaron a pedra a mí porque yo estaba mochando unos ramos ahí en mi casa y ellos llegaron con un sacaígado y un machete. Un machete y un bate. Entonces, en ese entonces, le estaban tirando puñaladas a la mujer mía ayer. Eso vino por un celular que ellos se robaron y entonces hace tiempo que llevaban esa renciña con nosotros porque el celular era de la esposa mía. Y como se consiguieron el celular, se consiguió el celular, ellos fueron a matarnos a la propia casa ayer. Déjame la cosa. Ahí me dio el 13 puntos ahí. Entonces, mira a mí. Y a usted también, señora. A mí, porque cuando mi hijo fue, que yo lo vi así en esa condición, ellos entraron y se fueron a la casa de mi casa, me le desbarataron tabla a piedra limpia y me dieron un punzonazo por ahí también. Los mismos tres tigres. Los mismos tres tigres. ¿Cuál es el nombre de ellos? Milso. Y Sauro. Y Sauro. Y Manuel. Y Manuel. Ok. ¿Cuál que hay cosa más que les suceda aquí? A ellos tres. A ellos tres. A ellos. A ellos tres. ¿A qué le dedican ellos? A ellos. Hay uno que se dedica a atracar. Hay dos chamaquitos de ellos, se dedican a atracar. Hay uno que tiene una fritura, pero también es igualito que ellos. Porque él fue el que le compró el celular, robado al hermano. Y por eso fue que vino eso. Entonces, además, tengo un hijo malísimo ahí en el hospital también que está herido. ¿Lo herieron también? También. ¿Ese está más mal que nosotros de usted? Patria Perreira. Yo doño, doño patria. Tengo 65 años. ¿Y el suyo? Y un hijo desaparecido. ¿Yané? Rosa. ¿Y el nombre tuyo? ¿Miguel Ángel Delgado? Ok. Gracias. Gracias.